hola buenas tardes maria como le va este es andrés aquí de george chevrolet nomás enseñándoles su troca que está lista puedes laquearla deslaquearla también puedes prenderla y apagarla de parte de tu control remoto se escuchó eso déjenme irme alrededor para que la pueda ver muy bien es una 2011 z71 tajo tiene aquí para que no tenga que esforzarse cuando se suba con los estribos las letras z71 igual tiene sus sensores con su cámara de retroceso que está aquí arriba la cámara y los sensores cuando le toca a usted poner reversa ahorita la troca está encendida de esa manera usted puede calentar el carro antes de que salga voy a entrar para que podamos ver más o menos cómo se ve de adentro mira trae las luces cuando hace signo cuando hace cambio todo es eléctrico desde el chat blog para los niños que no abran la ventana hasta la las ventanas e igualmente los espejos mira los espejos cómo se cierran asientos de cuero eléctricos volante eléctrico tiene la pantalla de retroceso aquí junto con el radio y el sistema de navegación para que tener acceso tienes que meter la llave y darle vuelta asientos de cuero la troca está completamente limpia mira de tercer fila de asiento asientos de cuero televisión espacio para que guardes tus cosas y los audífonos de la televisión como hablábamos trae los sensores pero también trae esto de aquí para que tú puedas subir y bajar los estribos si mira cómo suben y bajan conectas tu teléfono y puedes nomás apretar este cuando te están haciendo una llamada le quería enseñar su vehículo para que vea que ya todo está listo para que venga a tomar posición de él el día de mañana ya sabe este es andrés y mi número es el 323 228 3898 andrés aquí en george chevrolet gracias